Señor por un momento, bendígalo, exalte a Jesús, precioso Rey, nos creaste para ti Señor y hoy hemos venido a orarte en este precioso dorado Vine, vine a orarte, exaltarte Vine, vine a exaltarte A darte tu ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer Cántesele a Jesús y dígale, vine a orarte Vine, vine a orarte Vine, vine a entregarme Vine, vine a entregarme A darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer Dígale pues tú eres, pues tú eres lo que siempre amé Lo que siempre yo soñé Consume por dentro El quererte ve El quererte ve Pues tú eres, pues tú eres lo que siempre amé Lo que siempre yo soñé Consume por dentro El quererte ve El quererte ve El quererte ve Vine, vine a entregarme Dígale pues tú eres lo que siempre amé Lo que siempre amé Yo soñé Consume por dentro El quererte ve Vine, vine, vine a entregarme Vine, vine a entregarme Dígale vine a entregarme Vine, vine a entregarme Vine, vine a entregarme Vine, vine a entregarme Dígale vine a entregarme Vine, 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 vine a agradecerte Díganle a dar feliz en mí A dar feliz en mí Oh Rey, al amanecer Y al atar vencer Díganle pues tú eres Díganle pues tú eres Lo que siempre me da Me consume por otro Consume el que te ve Escúchame Pues tú eres Tú eres Señor Lo que siempre yo soñé Consume por dentro El que te ve Tierra la mente díganle Vine, vine a adorarte Vine a exaltarte Jesús Vine, vine a exaltarte Con sus propias palabras Empiece a levantarle al Señor En este momento Una adoración Con sus propias palabras Exparecele a Jesús Cuanto lo ama Oh te amo Señor Eres mi máximo tesoro Levante su voz Exprésele su amor Exprésele su amor Exprésele su desesperación por Él Agradezcale Todo lo bueno que Él ha hecho por usted El perdón de sus pecados Él lo ha perdonado Él lo ha vestido Él lo ha alimentado Él lo ha Le ha dado nuevas oportunidades Cada mañana Dele gracias Oh gracias Jesús Porque cada día me abrazas Oh gracias Jesús Porque cada día me abrazas Tu poder Oh te amo Oh te exaltamos Vícioso Rey Eres signo de gloria Eres signo de honra Eres signo de tu amor Gracias Él Gracias Él Por tu presencia Dígale gracias Dígale gracias Gracias Rey Gracias Rey Por tu amor Gracias Jesús Por ir a esa cruz Y llevarte mi dolor Señor Gracias Señor Jesús Gracias Póngase de pie por favor Ya casi estamos terminando Dígale gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.